¿Colección de las bolilocas? ¡Claro que sí! En el año 1991 se estrenó en México la caricatura Los Tiny Toons. Caricatura que fue muy popular entre los jóvenes y niños de esa época. Y es por esto que varias empresas lanzaron diferentes promocionales o colecciones de esta caricatura. ¿Cómo lo fueron los emblemáticos tazos 3D? ¿Quién no recuerda haber jugado con esos tazos? O tal vez los abrimágicos, ¿se acuerdan de esos vasos que los metías al refri y cada uno cambiaba de color? Y también salieron muñequitos como los de Tiny Toons Olímpicos, por mencionar algunos porque hubo mucho más promocionales de los Tiny Toons. Pero en este video vamos a hablar de una de las colecciones de los Tiny Toons que me encanta, que son las bolilocas. Colección que fue lanzada por Zonrix en el año 1996. Colección que está constituida por 20 piezas diferentes. Sin duda Zonrix es nostalgia pura. Y es que gracias a sus colecciones podemos recordar buenos momentos de nuestra niñez. Ok, ahora les muestro la colección. Cabe resaltar que estas piezas son pelotitas, me imagino por eso se llaman bolilocas. Son de plástico suave y cada una tiene un personaje de los Tiny Toons. Esta colección de Zonrix, a diferencia de las que ya he mostrado, no salió dentro de una cajita Zonrix, sino que venían dentro de un cubito de cartón, el cual traía algunos chicles y servía como base para poner la boliloca. Ahora se las voy a enseñar una por una. Iniciamos con Fifi Lafume y su pelotita parece que es una de béisbol. Seguimos con Babsy Bunny, se ve genial la figura en el contorno de la pelotita. Ahora les muestro a Concord o Cordelín, el cual está jugando tenis y está en una pelota de tenis. También salió Gogododo, vean esta figurita curiosa y está como en una pelota de ping pong. Aquí les muestro al Bip Bip, que es el pequeño correcaminos. Me gusta que lo pusieron en una pelotita que combina con su color. Seguimos con la patita Shirley, la cual está vestida de porrista y está sobre un balón de basquetbol. También sale el travieso de Plucky y este está en una pelota de fútbol americano. De igual manera sale P.O.P., que es esta pajarita rosadita y está en esta pelotita amarilla. No podía faltar Buster Bunny en esta colección, el cual me parece también está en una pelota de basquetbol. También sale Gusabio, que era un gusanito bien sabio, así como su nombre lo dice. Y está sobre la pelota número 8, que es una pelota de billar. Seguimos otra vez con Batsy Bunny, pero en esta pieza está en una pelota de playa. Ahora les muestro a Dizzy, el cual se está comiendo la pelota de basquetbol. No podía faltar la tremenda de Elmira, la cual está vestida de beisbolista y está en una pelota de béisbol. Seguimos con a Chusi, el cual se me hace una de las bolilocas más curiositas de esta colección. Y está en una pelota que parece que es de cricket, pero la verdad no sé muy bien. De nueva cuenta tenemos a Plucky, pero ahora en una pelotita me parece que de ping pong. Una chulada. Ahora les muestro al gato Peluso, el cual está en una pelota de playa. No podía faltar el buen Hampton, el cual está vestido como de portero y tiene hasta su portería en la parte de atrás. Pero no deja de ser un balón y es de fútbol. Seguimos otra vez con Buster Bunny, pero en esta ocasión está en un balón de fútbol americano. Otra de mis pelotitas favoritas es esta del Coyote Calamidad. Y me parece que es una pelota de voleibol. Y para terminar tenemos al tremendo de Max Montana, el cual podemos observar que está sobre una bolita de billar. Les mando un saludo a mi buen amigo Aurelio, a Panafresco, al buen Galván, a Johan Medino, videos de Rosa y a Carolina Jiménez. Y la pregunta para ganarse un saludo en el próximo video es... ¿Cuántos personajes y cuáles eran los que se repitieron en esta colección? Y bueno, gracias por ver mi video. ¡Chao, chao!